El día de hoy les voy a mostrar cómo decorar de esta manera sus patines porque es que se siente muy feo tenerlos ahí sin patinar ni hacer nada Mis queridos Isers, feliz año nuevo, espero que lo hayan pasado fenomenal, que hayan descansado que hayan repuesto energías y que se hayan cuidado mucho, 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 mucho El día de hoy les tengo un video sencillo pero lindo en el que les voy a mostrar cómo vamos a poner cristales en nuestros patines Yo lo que hice fue que localicé en el diseño de estos patines que son marca Resport pues digamos como una especie de hoyito, fisura donde me parecía interesante poner los cristales pero hay quien los pone en las costuras, hay quienes los ponen aquí miren estos ya los tenía puestos desde hace tiempo y como pueden ver no se han caído pero estos en realidad no venían pues precisamente de la marca yo estos cristales los compré a través de Amazon y para decorar sus patines de esta forma les voy a explicar qué es lo que vamos a necesitar para decorar tus patines con cristales vamos a necesitar una jeringa de pegamento ojo, es de pegamento y solo se puede usar una sola vez pegamento E6000 que es el que se usa para pegar cristales en los vestidos y este tipo de plumilla que ayuda a colocar los cristales sobre todo porque vamos a usar cristales muy chiquitos hay de varios tamaños, miren les voy a enseñar estos que tengo yo aquí tengo de tres tamaños y voy a usar de los más pequeños variando un poco para que queden lo más juntos que se pueda esta plumita me gustó mucho porque tiene un lado más grueso y uno más delgado tiene una gomita donde se puede quedar el cristal bien fijo en lo que lo acomodamos esto ayuda a que no se vaya a embarrar de resistol porque si se embarra de resistol se opaca entonces se las recomiendo mucho si van a decorar un vestido o van a estas jeringas traen dos tapas unas son esas amarillas y otras son negras las negras son pues para que cuando termines tu trabajo puedas guardar ese poco de resistol y no se seque y puedas seguirlo usando hasta que se acabe, lo que no puedes es rellenar la jeringa y aquí me pasé de resistol, la verdad es que necesitan muy poquito para hacer este tipo de laburis menuelis esta es la tapita negra, con eso se puede tapar si quieren usarla después y yo voy a usar la tapita amarilla y fíjense que estoy pegando varios tamaños de cristales uno chico y uno grande así como para que queden lo más pegaditos que sea posible para que parezca que en medio de esas costuras todavía hay más cristales que como que quieren escapar una vez que llegué a la mitad empiezo a espaciar más los cristales aquí voy a poner tres uno en cada orilla y uno en medio y luego para el que sigue pues también los voy a poner como en medio de esos y así los vamos a ir espaciando en cantidad y también en distancia para que parezca como que se están difuminando de alguna manera esta técnica de acomodar cristales también la vemos mucho en los vestidos y se logran unos efectos muy padres algo que me gustó de esto es que me ha dado como el entrenamiento visual para poder hacerlo después en mis vestidos cuando quiera pegar cristales y bueno ya tengo esa plumilla que es súper útil yo antes les confieso que por ejemplo para esos cristales más grandes que había puesto desde antes no había usado una plumilla y con ese tamaño pues sí puede uno usar los dedos sin que el cristal se manche pero sí eché a perder unos cuantos porque se embarraron de resistol y ya no brillaban y eso pues es muy triste el chiste es que brillen entonces plumilla súper recomendada todos los materiales se los voy a poner en la cajita de información algo que no les dije es que ese pegamento E6000 en México lo consiguen en la Parisina y ya está mucho más barato porque hasta hace unos años era bastante caro porque era importado y ahora creo que sigue siendo importado pero ya es más barato y más popular es muy importante que sus cristales sean del tipo de cristal que tienen la parte de abajo plana eso no se los había mencionado muy importante a tener en cuenta y también que sean cristales cristales porque a veces venden una especie de plásticos que tienen forma de cristal y esos no brillan de esta forma o sea si ustedes quieren algo que brille a la hora que están patinando tiene que ser cristal y si es cristal de alta calidad mucho mejor pero incluso estos cristales que son más o menos baratos que se consiguen en Amazon funcionan bastante bastante bien ya tengo muchas ganas de regresar a la pista y ver como brillan mis patines a lo lejos tengo muchas ganas de ver eso y bueno aquí estoy acomodando los últimos les digo cada vez vamos distanciando más entonces aquí ya solo cabían como dos pero dije ay de este lado como está disparejo asimétrico digamos dije pues como que todavía cabe otro entonces puse el puntito de resistol y ahí fui poniendo los cristales una cosa importante de este pegamento es que no se seca tan rápido entonces tampoco tienen que ir súper estresados porque ya se vaya a secar el pegamento tienen tiempo suficiente para acomodar bien el cristal y ponerlo y yo les recomendaría de repente presionar los cristales un poquito más para asegurar que si se hayan pegado bien no vayamos a tener accidentes por cierto eso de presionar los cristales lo pueden hacer con su mano no hay ningún problema no hay que hacerlo con la plumilla si hay que asegurarnos que queden muy muy bien pegados porque pues tampoco queremos que se vayan cayendo a la hora de que patinamos y pues vayan quedando chimuelos de todas maneras en este tipo de cosas siempre hay que dar retoques de repente incluso en los vestidos entonces así pasa este es el producto final miren creo que se ve bastante bonito me han gustado mucho 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 espero que se pueda apreciar a cámara lo bonito que brillan ahorita los estaba viendo en mi closet con la luz de la lámpara y de verdad que brillan una cosa muy linda pero no sé si en video se ve ahí se ve más no tiene ningún filtro ni nada así lo grabé así se ve y pues espero que les haya gustado y que les sirva mucho estos días que no podemos ir a patinar sobre todo los que estamos en varias zonas de México creo que los podemos invertir en algo así bonito para cuando regresemos a la pista y bueno mis amigos de Have a Nice Day esto ha sido todo por el un segundo por favor bueno Andrisky ¿cómo estás? ¿qué dice Rusia y el reggaetón? ajá ajá sí están aquí bien te los paso un mensaje desde Rusia hola gente de Have a Nice Day tengan un buen día y pónganse manta pónganse chaqueta búsquense un chocolate caliente porque lo que se viene va a estar de hielos y bueno mis amigos de Have a Nice Day esto ha sido todo por el video de hoy yo estoy muy muy emocionada por el video que se nos viene encima este directamente desde Rusia la verdad va a estar súper padre todos los materiales para realizar este tipo de decoraciones en sus patinas se los voy a dejar en la cajita de información no se les olvide que tenemos código de descuento con NaviArt síganlos mucho en sus redes sociales además por cierto NaviArt tiene un giveaway que va a estar padrísimo padrísimo para todos los que les gustan las ilustraciones y los diseños personalizados no se lo pierdan código de descuento Have a Nice Day 15 y bueno ahora sí retomando ya como el año nuevo vamos a retomar en Twitch con las transmisiones en vivo donde estaremos viendo los campeonatos nacionales japoneses la semana pasada no pude porque la verdad es que estuve un poquito enferma y ya no pude hacer esa transmisión me me dolió muchísimo no saben la verdad es que sí estuve un poco triste al respecto pero la verdad es que ya estoy de vuelta entonces pues vamos a estar en eso no se preocupen entonces nos vemos el martes a las 7 de la noche por Twitch también les dejo el link aquí abajo en la cajita de descripción y bueno sin más por el momento mis queridos Isers yo me despido los extrañé muchísimo si quieren estar más al día ya saben que pueden seguirme en redes sociales que sobre todo si tienen dudas relativas al patinaje al cuidado de sus patines a la selección y todo esto y todos estos tipos de temas si son dudas muy puntuales yo siempre procuro responderles unos hasta se sorprenden mientras pueda y mientras sea una duda importante yo siempre trataré de respondérselas un día ya no me voy a dar abasto entonces aprovechenme todavía todavía pueden todavía es momento los veo muy pronto la siguiente semana con un video que va a estar de lujo muchas gracias por estar aquí conmigo los quiero tengan muy buenos ejercicios of ice les tengo muchas muchas cosas planeadas para el 2021 porque además ya somos 11 mil en esta comunidad de Isers entonces la verdad es que estoy muy 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 pero muy contenta quiero traerles sorpresas tengo mil cosas planeadas estoy viendo ya de tener un equipo para no ser solo una persona y poder hacer todas estas cosas que quiero ojalá eso se pueda materializar muy pronto yo sin más por el momento les dejo un beso nos vemos en el siguiente video chaito